Si ha recibido reclamo en nombre de nuestra plataforma, en audio entonces sigue esta instrucción. Haga clic en crear cuenta. Por favor, introduzca su correo electrónico y contraseña. Luego ingrese el código de verificación que recibirás en tu dirección de correo electrónico. Copia el crédito que tienes que dejar en la descripción de tu video y lo pega en la descripción de tu video e ingresa el nombre de la pista o música que has usado. Copia el enlace de tu video. Luego pegue el enlace y haga clic en eliminar reclamo. Marque la casilla y haga clic en siguiente. Y luego simplemente haga clic en eliminar reclamo. Nuestro sistema eliminará el reclamo en unos minutos.